Año de 1900 Entre el caracol y el hueso le tocó la mala suerte Lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte Antes de llegar al punto a donde iban a matarlo Le pidió permiso al jefe para fumarse un cigarro El jefe le contestó, fúmelo sin migración Ya lo vamos a matar por ser un hombre feroz Le daba doscientos pesos al jefe de la cordada Porque lo dejara ir, irse a la vida privada El jefe le contestó que eso no le convenía Ya los que traiba en la lista, suplicas no le valía Adiós caballo al azar, ya te vas con la cordada Ya no quisiste andar con el que anda de tapada Adiós mi pistola escuadra, calibre cuarenta y cinco Pístola reglamentaria, ya no te porto en mi cinto Su pobre madre lloraba, pues lloraba sin cesar Te fuiste, hijo querido, por tus modos de pensar